Hola que tal, en esta ocasión te explicaré un ejemplo básico aplicado a la primera ley de la termodinámica pues en este caso vamos a resolver este ejercicio con la primera ley de la termodinámica quédate al final de este video y observa como se realiza paso a paso este ejemplo muy fácil enfocado a la primera ley de la termodinámica mi nombre es Eduardo Mesa y este es tu canal EM Ingeniería ¡Comenzamos! Entonces vamos a resolver este primer ejemplo acerca de la primera ley de la termodinámica el cual nos presenta una tabla donde se muestra la información necesaria de un sistema cerrado en la cual debemos encontrar aquellos parámetros de dicho proceso que no se conocen así que vamos a comenzar con el proceso A para ello vamos a escribir la primera ley de la termodinámica que nos dice que el cambio en la energía interna es igual al calor menos el trabajo entonces en este proceso hace falta calcular la energía interna además el cambio en la energía interna para ello sabemos que la energía interna será igual al calor en este caso es 50 menos el trabajo pero tenemos este signo negativo también el cual nos está indicando que el trabajo está desarrollándose del entorno hacia el sistema por lo tanto es negativo así que de esto obtenemos que es igual a 70 entonces aquí colocamos esa cantidad y ahora solamente falta colocar la energía interna 1 para esto el cambio en la energía interna es igual a la energía interna 2 menos la energía interna 1 de aquí simplemente vamos a realizar un despeje de la energía interna número 1 esto nos queda de la siguiente manera entonces energía interna 1 es igual a U2 menos delta U así que al sustituir valores vamos a obtener que U2 es igual a 50 menos 70 por lo tanto sería menos 20 ahora en el proceso B hace falta calcular dos parámetros para ello nuevamente vamos a utilizar la ecuación de la primera ley de la termodinámica y fácilmente podemos distinguir que el cambio en la energía interna es 50 menos 20 por lo tanto es 30 ahora simplemente para calcular la energía interna 2 vamos a despejar de esta ecuación la U2 y esto nos dice que es igual a delta U más U1 entonces serían 30 más 20 esto es igual a 50 ahora en el proceso C tenemos como incógnitas el trabajo y la energía interna 1 lo que vamos a hacer aquí pues es despejar el trabajo de la ecuación de la primera ley de la termodinámica entonces esto nos queda de la siguiente manera el trabajo es igual al calor menos delta U entonces aquí vamos a sustituir esos valores y nos dice que es menos 40 menos 20 entonces esto es igual a menos 60 para la energía interna 1 tenemos nuevamente esta ecuación así que para ello tenemos 60 menos 20 en este caso es 40 seguimos con el proceso D y ahora vamos a despejar el calor así que este es igual a delta U más el trabajo delta U en este caso es igual a 0 así que simplemente va a ser igual al trabajo y este es menos 90 para hacer el cálculo nuevamente de la energía interna 1 tenemos 50 menos 0 por lo tanto es igual a 50 y finalmente en el proceso E hace falta calcular el trabajo así que en este caso es 50 que es esta ecuación tenemos el calor es 50 entonces menos menos 100 esto es debido a que tenemos el calor menos en este caso el signo también es negativo de la energía interna así que sería 150 y finalmente para la energía interna 2 vamos a desarrollar nuevamente esta ecuación simplemente hacemos el despeje de la energía interna 2 y esto es igual a delta U más 1 entonces tenemos como delta U menos 100 más 1 que sería 20 por lo tanto obtenemos que es menos 100 más 20 esto es igual a menos 80 y con esto hemos terminado este ejercicio de la primera ley de la termodinámica espero que te haya sido útil este ejemplo muy sencillo y posteriormente se irán complicando estos ejercicios para que comprendas bien cómo se deben aplicar estos principios que ya te comenté en un video anteriormente así que si aún no comprendes adecuadamente esta ecuación que tienes aquí pues esto es fundamental ya que establece la definición de la primera ley de la termodinámica así que si aún no estás familiarizado con esto te sugiero que veas el video de primera ley de la termodinámica explicación ahí viene todo lo relacionado a esto y por qué el trabajo puede ser positivo o negativo de igual forma el calor y bien pues esto ha sido todo te doy las gracias y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!